Estamos de retorno con el programa, esto es la noche al día por Avia y a la televisión. Hemos soportado el tema durante este tiempo, los espacios informativos, desde que conocemos lamentablemente lo ocurrido la pasada jornada del asesinato de Litsi Hurtado, de 29 años, una transexual, que precisamente a raíz de esta situación de la transfobia, se ha hablado, es que ha perdido la vida. La han asesinado a esta persona y existe otra persona más y que ha sido terriblemente agredida, golpeada y todavía está en esa recuperación. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad con relación a este tema? ¿Cuántos casos se han registrado ya en todo este tiempo? Si bien no existe todavía tipificado el tema de un crimen de odio, sí se ha registrado la situación como tal y bueno, hoy queremos hablar de este tema. El Estado está asumiendo también el tema. Estamos con la directora del Servicio Progenacional de Asistencia a la Víctima, la doctora Angélica Rocha, que nos acompaña en esta oportunidad. Doctora, quiero agradecerle por acompañarnos estos minutos. Bienvenida, buenas noches. Yo agradecida con ustedes. Gabriela, gracias por estar nuevamente en su programa. Gracias por tenernos. Doctora, este tema nos causa de verdad mucha... Primero, es el tema de conmoción, ¿no? Por cómo se ha presentado el tema de violencia, de la agresión, de la forma en la que se ha asesinado a Leitzi. Una joven que llegaba de Santa Cruz y que estaba pues acá. Y el otro le decía, ¿qué está pasando con las mismas leyes normativas, el seguimiento y con la sociedad? Doctora, ¿cómo ustedes desde el Servicio Progenacional de Asistencia a la Víctima están asumiendo este caso? Bueno, nosotros nos hemos apersonado inmediatamente bajo una instrucción de nuestro ministro, ¿no? Del ministro de Justicia. Hemos hecho ya el apersonamiento legal. Nosotros nos estamos constituyendo como CEPDAVI, como brazo operativo del Ministerio de Justicia, como los patrocinadores de este caso. Vamos a gestionar el caso hasta la instancia final pidiendo la pena máxima. No, nosotros tenemos un antecedente bastante fuerte que es una sentencia, la primera sentencia condenatoria del país en un crimen de una persona, de una mujer transexual, que también es un crimen de odio, ¿no? Bueno, estábamos hablando hace un momento de cifras, ¿no? De Diana Kenia que tenemos. Diana Kenia. Nosotros hemos sido los patrocinadores de Diana Kenia, hemos llevado todo el proceso y bueno, hemos logrado que se logre una sentencia condenatoria de 30 años. En este caso, los lineamientos van a ser el mismo, tenemos ya esta experiencia, vamos a proceder de igual forma pidiendo la pena máxima y con toda la seguridad y la esperanza de que lo vamos a lograr. Doctora, si bien nos decían, bueno, conversábamos con los colectivos muy indignados y pronunciamientos que tienen, obviamente con este tema, si bien nos decían, no son datos oficiales, pero se están hablando de 60 casos de muertes que se han dado en este tipo de situaciones, en crímenes de odio. Y de todos ellos, tenemos una sentencia, es importante sin duda alguna, va a ser un precedente, pero una, una sentencia, que es el caso de Diana Kenia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde se tiene que ajustar? ¿Cuáles son las complicaciones para marcar un precedente que también diga, alto, aquí hay normas, aquí no, no puedes actuar de esta forma? Claro, sí, como, como estábamos hablando también de cifras, no es una, 60 casos, es una cifra muy alta, ¿no? Estos datos no son oficiales, pero bueno, es un, es un número también elevado, en contraposición a la cantidad de sentencia ejecutoria que tenemos, que es una, ¿no? En este caso, nosotros estamos muy seguros y muy esperanzados que este va a ser el segundo caso, vamos a poner todo nuestro esfuerzo, como brazo operativo al Ministerio de Justicia, vamos, no vamos a, no vamos a escatimar en todos los esfuerzos jurídicos y materiales que nosotros tenemos para lograr una sentencia ejecutoria también. Muy bien, Gabriela, yo creo que este tema es, el tema de la tipificación de los delitos es un tema bastante, bastante árido, ¿no? Es un espacio bien, bien delicado, pero donde nosotros tenemos que reconocer que los crímenes de odio sí existen. El crimen de odio se caracteriza por la, por la hazaña que se tiene al cometerlos y específicamente contra una población o un determinado estatus social o una población que puede ser también de la comunidad LGTBI. Nosotros ya vivimos en una cultura de paz, nosotros ya estamos universalizados en lo que es los derechos humanos completamente y nuestro gobierno ha avanzado muchísimo en todas las políticas públicas y que se tienen en materia de género. Lo que tenemos que hacer es activar todos los mecanismos y lograr que los administradores de justicia vean esto como es un crimen de odio. Hay una instancia, o sea, se está demorando en algún momento y es que se postergan las audiencias, es que se buscan los recursos, es que existen los mecanismos que hacen que esto no tenga una celeridad en el mismo proceso, doctora. Lamentablemente, como usted dice, eso es bastante lamentable. Nosotros que tenemos un principio de especialidad que es el derecho penal, batallamos constantemente con lo que es la suspensión de las audiencias, la postergación, porque eso va retrasando todo un proceso que debería ser en teoría como un relojito, ¿no? Las leyes están escritas y te dan plazos y se tienen que cumplir y ya. Pero con esta retardación que tenemos, nosotros también batallamos tanto. No solamente son varias las causas por las que una audiencia se suspende, ¿no? Puede ser la parte litigante, puede ser la parte patrocinadora, puede ser el propio juez fiscal. Hay muchos elementos que se toman en cuenta en la suspensión de las audiencias, pero sí es un tema que también preocupa y que alarga estos procesos. De verdad, queremos que en este caso lamentable, el caso del ITSI, sí se tenga una sentencia y esperanzados en aquello, porque estamos hablando de un asesinato y un crimen de odio, lo habíamos dicho. ¿Qué tipo, doctora, de ayudas se está brindando? Las familias de Santa Cruz. Eran jóvenes que llegaron, estaban acá, estaban en la Ciudad del Alto y ahí es donde se da esta situación, a raíz precisamente de la condición, ¿no? De ser unas personas transexuales con todos sus derechos, sin embargo, ahí se ha registrado esa transfobia que decíamos. Sí, exactamente, Gabriela, nosotros, el ministro de Justicia, el doctor Héctor Arce, ha instruido a la viceministra de Igualdad de Oportunidades, a la doctora Estefania Morales, que no, es que tiene esfuerzos en acompañar, en ayudar a la familia del ITSI, ¿no? ¿La familia hasta acá ya? La familia vino, la hermana consanguina llegó y, bueno, el BIO y el CEDAVI han estado acompañando tanto a la familia consanguina como a la familia social del ITSI en todos los actuados que lamentablemente se tienen que hacer en estos casos, ¿no? El CEDAVI ha tramitado el requerimiento fiscal para poder sacar al cuerpo de la morgue, el ministerio a través del BIO, del viceministra de Igualdad de Oportunidades, ha gestionado que pueda ser el ITSI trasladada a su ciudad natal, que es Santa Cruz, donde la familia le está esperando, ¿no? Y también su comunidad. Hace unos momentos, hace media hora aproximadamente, ya partieron los restos del ITSI con la hermana consanguina y, bueno, todo ha sido una gestión que ha sido realizada por el viceministro de Igualdad de Oportunidades a instrucción del ministro Héctor Arce. Doctora, ¿el proceso se ha iniciado o se va a presentar aún la denuncia? ¿Cuál es la situación? Nosotros el día de hoy ya nos hemos apersonado como Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima. Oficialmente estamos patrocinando al ITSI y vamos a llevar todo su caso desde La Paz para nosotros, para facilitar el tema económico, que también es bien difícil para la hermana del ITSI. Hicimos firmado una delegación de derechos y nosotros vamos a participar en todos los actuados para llegar al esclarecimiento de la verdad. Claro, pues eso tiene que ser acá. Claro que sí. A lo que pide también la comunidad y lo que esta mañana en la morgue nos han clamado, nos han gritado, que es justicia. Y también lo que nos ha pedido el ministro, que logremos y no vamos a escatimar esfuerzos para lograr una sentencia en este caso, como ha sido en el caso de Dayana Kenia. Esperemos, doctora, de verdad, porque aquí existe un tema de derechos, de igualdad, las normas para todos. Los derechos, lo decíamos, no hay ciudadanos de primera ni de segunda y ese es un tema que tiene que abordarse. Lamentablemente, lamentablemente tenemos otra pérdida, ¿no? La vida de una persona transexual, en este caso de LITSI. Y si se necesita hacer el seguimiento, doctora, vamos a hacer...